Comenzamos en una melena con una coloración previa, lleva algo de color con alguna mecha anterior, lo que queremos es dar luz en toda la zona frontal, así que la parte posterior la vamos a ir trabajando, bajando secciones en zig zag y haciendo mechas algo más gruesas. Cada mecha vamos a ir alternando, decoloración a 13 volúmenes y la siguiente decoloración a 30 volúmenes. En estas primeras partes que están más abajo podemos llegar más hacia la raíz, pero según vayamos subiendo las mechas las iremos haciendo más finas y llegando menos a la raíz. En este caso lo que vamos a conseguir es mantener su base de color que ya trae y al usar dos tonos de decoloración, unas irán aclarando más y otras menos. También podéis ir jugando a la zona donde tiene ella su color natural, aplicar la decoloración a 13 volúmenes y hacia puntas si queréis más claridad de coloración a 30 volúmenes. Aquí veis que ya las mechas van a ser más finas, cuando apliquéis el producto no vayáis directamente con el pincel cargado del producto hacia la raíz, descargar en medios y luego vais subiendo hacia la raíz para que vaya quedando degradado. En este caso veis que llegamos menos a la raíz, sin llegar del todo. Y esta parte final va a ir suelta, no vamos a aplicar ninguna mecha ahí. Para la zona frontal trabajaremos igual. Las primeras mechas serán más gruesas, iremos afinando según vamos subiendo hacia arriba. Lo mismo, vamos a ir alternando los dos tonos de decoloración. Si trabajaríais sobre un cabello natural podríais utilizar por una parte tinte y por otra decoloración si queréis más claridad. Ya nos queda la última parte y la parte frontal cogeremos un mechón un poquito más grueso para que nos quede más luz en la parte del rostro. En este caso mi clienta Alasne tiene un rostro más anguloso por lo que dar más claridad en la zona frontal le va a dulcificar los rasgos. El otro lateral vamos a trabajar igual. Al ser decoloración vamos a ir poco a poco dando calor y mirando como aclara. Cuando tengamos el color que queréis pues simplemente lo lavamos. Y ahora ya vamos a ver como queda el resultado. Lo vamos a secar y vamos a trabajar unas ondas. Quedan las distintas tonalidades mezclado con lo que anteriormente ella tenía. Como queremos unas ondas que no queden exageradamente marcadas vamos a trabajar con la plancha en vertical. Giramos y deslizamos hacia abajo. Vamos a dar un poco de aire. Ya sabéis donde estoy. Solo tenéis que buscar ilestimate cap. Si me queréis encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Si queréis ver más vídeos acordaros de clicar arriba. Veis que le aporta más luz al rostro. El color ha quedado muy bonito. Es el tono que ha quedado de la decoloración. Yo ni he matizado ni he aplicado ningún producto después. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Aquí en la calle con luz natural. Y aquí me despido. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!